Bueno, primero es importante decir que hoy estamos conmemorando los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Los Acuerdos de Paz son un patrimonio del Salvador, del pueblo salvadoreño. Los Acuerdos de Paz nos cuestan al pueblo salvadoreño más de 150 mil muertos, más de 20 mil lisiados, más del dolor de los desaparecidos, de los muertos, nos cuesta todo eso. Y hoy queremos conmemorarlo exigiéndole al señor presidente que deje de desmantelar los Acuerdos de Paz, que ya no siga, no siga porque nos está empujando a una situación similar como la que vivimos en el 1970. Una situación con represión, con pobreza, con desempleo, aislado de la comunidad internacional, con descontento popular, sin fuentes de trabajo, sin inversión extranjera, nos está llevando a una situación que el país no quiere llegar a eso, solo por sus intereses, los intereses de su grupo y el capricho que tiene de destruir la historia. Por eso estamos esta mañana conmemorando el 31 aniversario de los Acuerdos de Paz. Coméntenos, Pepe, hace unos momentos presenciamos que algunas personas se querían dar como duro en esta zona. ¿Por qué están habiendo tantos conflictos en esta parte? Son activistas de nuevas ideas que les molesta que nosotros nos estemos manifestando y quieren provocar disturbios para después echarnos la culpa a nosotros. Sin embargo, nuestra vocación pacifista priva ante este tipo de provocaciones y lo que hemos hecho es retirarnos y dejarlos que sigan agrediendo, insultándolos. Lo más lamentable es que los agentes metropolitanos haciéndole lado a los provocadores. Eso sí es delicado porque los agentes metropolitanos son pagados con nuestros impuestos que capta la alcaldía. Entonces, condenamos este tipo de acciones que lo que hace es provocar para echarnos la culpa a nosotros. Sin embargo, no nos dejamos provocar porque cuando de verdad querramos actuar, esa es otra cosa. No es de esta manera como estos quieren hacerlo. ¿Cómo ha visto la policía de las personas a la marcha? Pues, hasta este momento quiero denunciar los retenes que hay en toda la carretera. Yo pasé a las ocho y media de Quezaltepeque para acá y había tres retenes con una cantidad de buses detenidos y camiones que venían para la marcha. Pero me dicen también que en la bajada de los planes de retero hay otro, en la carretera hacia el oriente del país hay otros retenes. Entonces, la afluencia es importante, pero también es importante denunciar de nuevo la represión. Porque esta es represión, es represión a la libre movilización, a la organización, a la libertad del pensamiento. Queremos denunciar, sin embargo, estamos satisfechos con todo lo que se ha movilizado, más la otra marcha que viene saliendo del Parque Cuscatlán.